Buenas tardes. A todas y a todos vamos a dar comienzo a la comunidad que habíamos propuesto para tratar el tema de la agenda electoral de la Ciudad de Buenos Aires y para eso hemos invitado a distintas especialistas, gente que ha llevado a cabo los proyectos o procesos de reforma política de nuestra provincia y por supuesto, a quienes van a llevar adelante o al menos tienen una propuesta para llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, antes que nada agradecerles la presencia, contarles que desde la Fundación EBER venimos haciendo una serie de iniciativas en este sentido, hemos ido a Santa Fe a también discutir la reforma política que ha habido allí, las reformas electorales que el año pasado estuvieron en marcha. Lo mismo hemos hecho en la Ciudad de Córdoba. En todos los casos trabajamos junto al CIPEC que nos va a ofrecer una mirada respecto a algunos aspectos centrales que consideran en relación a las reformas llevadas adelante. Y antes que nada, lo que sí quería agradecerle a Rafa Gentili, el legislador de la Ciudad, por su amabilidad y disposición a hacer posible la actividad aquí para facilitarnos las condiciones logísticas y demás. Rafa siempre nos acompañan, es un amigo, discutimos bastante con él, así que un agradecimiento extenso en todo caso. Así que bueno, para no continuar y poder dar paso a la actividad, Rafa. Bueno, gracias Sergio. Simplemente darle la bienvenida a la casa, como se le dice, a este lugar, a este palacio que supo ser el lugar de la Fundación Eva Perón y que tenemos por ahí su escritorio y sus lugares, diferentes lugares que recuerdan su paso por aquí. Y para nosotros esto es muy oportuno porque estamos discutiendo, vamos a tener acá la presencia de Elio Rebó, diputado de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está llevando adelante el debate de los innúmeros de proyectos que hay en torno a lo que se llama acá reforma política. No es un nombre muy apropiado, pero es el nombre de las diferentes iniciativas que tenemos, los diferentes bloques legislativos para dotar a la Ciudad de Buenos Aires de un cuerpo normativo propio desde el punto de vista electoral, contemple todas las cuestiones que hace en el electoral. Un punto taquillero e importante en ese debate es este de la boleta única, pero no es el único punto, está también el tema de las primarias, yo veo ahí los deudas electorales en la ciudad, no sé si va a haber algunas cosas a las PAS o algo, pero también es un elemento interesante que contempla la ley en forma diferente a la nacional, pero que contempla la ley. Desde mi parte, desde mi parte de la ley, desde mi parte, desde mi parte, desde mi parte, desde mi parte que había muchas cosas acá en la legislatura, una de ellas es una reunión sobre urbanización de la Villa 21-24, con lo cual es probable que escuchemos bastantes ruidos de al lado. nosotros cuando nos propusieron Sergio, Pablo en hacer esta actividad ya nos comprometimos en viabilizarla porque todo lo que sea democratizar la vida política a nosotros nos parece muy saludable gran parte del déficit de los partidos políticos está en que se han cerrado sobre sí mismos y han evitado sobre todo que sea la sociedad en todo caso la que irima sus cuitas internas o sus egos que en la política cotizan más que Facebook y la bolsa de Nueva York entonces nos parece muy importante tener mecanismos que democraticen la vida y que permitan que sea la sociedad en todo caso como hacen las internas abiertas las que ordenen esas diferentes o de proyectos o de vanidades personales que pueda haber en los diferentes espacios políticos y que rompa también esa estructura de boleta única donde tiene que haber solamente un candidato taquillero porque después el resto se lo lleva esa lista sábana y que se pueda separar veremos acá, me interesa conocer la propuesta de Córdoba nosotros tenemos como bloque presentado un proyecto de boleta única como el de Santa Fe que nos parece más interesante para poder que cada categoría sobre todo la categoría de comunas que nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires tenga su propio peso y que incluso permita algo que no todo el mundo está de acuerdo permita que existan partidos a nivel comunal que no tengan ninguna representación en el nivel del todo del distrito y con la boleta sábana o la sábana única como es el caso de Córdoba eso se vería bastante dificultoso teniendo en cuenta que se vota junto con jefe de gobierno pero bueno, por eso, por todas las razones nos parece importante contribuir al debate que ya se está llevando adelante también en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde están viniendo diferentes especialistas y sería bueno también quizá a ustedes los puedan invitar para... ahí le hago el mangaso al presidente de la Comisión para que pongan porque está habiendo también un proceso de discusión hacia adentro de la legislatura con la presencia de diferentes personas que conocen el tema para darnos un punto de vista que esperemos que no llegue a sancionar una muy buena ley electoral en la Ciudad de Buenos Aires en el transcurso de este año así que por todo eso agradecerle la iniciativa agradecerle que hayan decidido hacerla acá en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, nada Muchas gracias gracias por la invitación ¿se escucha así un poco lejos de mi tránsito? Lo que yo les voy a presentar hoy son los resultados de evaluaciones que hicimos en CIPEC aprovechando la oportunidad enorme y bastante única los últimos años en Argentina de un año como fue el 2011 de una gran cantidad de reformas electorales no solo a nivel nacional sino a nivel provincial claramente el 2011 fue un año de implementación de innovación electoral en distintos distritos y distintos tipos de reformas para nosotros entonces fue muy importante analizar y evaluar esas reformas también hicimos algunos monitoreos durante el proceso electoral el tema de financiamiento de la publicidad audiovisual así que mucho que lo que les voy a mostrar acá son los resultados de esas evaluaciones que hicimos del programa que dijo en CIPEC no las hice yo sola con un equipo muy interesante entre los cuales hay varios aquí presentes así que en realidad las opiniones serán mías en términos de qué nos dicen esas evaluaciones pero las evaluaciones son de un equipo más grande mi idea es primero contarles un poquito de la reforma de 2009 a nivel nacional poniéndole énfasis en cuál fue el resultado de la implementación en términos de la primera implementación de las PASO también hicimos un análisis grande de cuál fue el impacto de la primera vez que se implementó la policía audiovisual y radio televisión solamente pública pero que no lo trato acá si están en la página web de CIPEC los resultados de esa evaluación contarles un poquito cuál fue el diagnóstico que creemos que llevó que en realidad está bastante claro en los fundamentos del proyecto de ley del oficialismo nacional cuando presentó el proyecto de ley 16.571 qué es lo que cambió qué impacto tuvo al menos en una primera implementación nunca es fácil evaluar reformas en realidad no es fácil evaluar el impacto de una política de una reforma institucional es aún más difícil y tiene un efecto en el tiempo bastante largo por lo cual en realidad todo lo que diga es basado en una sola implementación la primera muchas de las cosas que pueden haber pasado también pueden modificarse porque los actores políticos aprenden de esas reglas y se adaptan a esas reglas por lo cual tiene que ser tomado con pinzas entre comillas pero creemos que hay algunos elementos para decir cómo funcionó y qué impacto tuvo esta reforma y después de darles este pantallazo de lo que analizamos a nivel nacional con el énfasis en las PASO como decía Rafael entrar en un análisis que hicimos de varias reformas de cambios en la forma de votar como quizás saben CIPEC desde hace varios años que propone que se abandonen las boletas partidarias por algunos motivos que después voy a entrar en detalle y dado que el año pasado hubo importantes cambios en Chaco en Salta en Santa Fe y en Córdoba implementando boleta única y voto electrónico hicimos evaluaciones una de ellas gracias al apoyo y la colaboración que tuvimos del gobierno de Santa Fe que nos invitó a participar e hicimos una evaluación de cómo habían funcionado esas reformas no me voy a presentar mucho en esto para poder pasar al impacto pero quizás para ponernos todos en la misma página había un diagnóstico en el 2009 cuando se hizo esta propuesta de reforma de que la consolidación democrática no había dado lugar a una competencia más cerrada impredecible en términos de quiénes eran los actores y cómo se iban alternando en el tiempo sino que había un sistema de partidos fragmentado y nacionalizado hay muchos especialistas que sostienen esto no hay un consenso único hay quienes dicen que en realidad el sistema siempre fue desnacionalizado consecuencia del federalismo argentino pero lo cierto es que si uno mira algunos números como el índice de nacionalización del sistema de partidos nuestro sistema de partidos que exhibía un índice de 0,84 en el 83 un índice que va de 0 al 1 en el 2007 la última elección presidencial antes de esta reforma había llegado a 0,40 es decir la mitad de lo que tenían en el año del 83 ¿qué implica esto? que los partidos no tienen apoyos similares en términos geográficos a lo largo del territorio sino que hay apoyos muy concentrados en distintas regiones y no hay partidos con alcance nacionalizado en todo el territorio también nos puede ver esto en el número efectivo de partidos y en la cantidad de partidos este es un gráfico que muestra el número de partidos de distrito desde el 1983 hasta el 2012 después voy a mostrarles cómo estos últimos años fue el último año la consecuencia de la reforma pero claramente se ve un aumento muy importante del número de partidos ustedes me podrán decir bueno en el 83 había 300 en realidad siempre hubo un tema relacionado con la cantidad de partidos por cómo está estructurado nuestro sistema de partidos de partidos de distrito pero es cierto que ese número se había más que duplicado cuando se implementó la reforma en el 2009 este diagnóstico que quizás tiene así mucha discusión en cuanto a cuáles son sus causas por qué nuestro sistema se desnacionalizó de esta manera a partir del 2001 tiene distintos efectos en distintos ámbitos en la contienda electoral la oferta electoral qué cantidad de partidos se presentan y cuáles partidos se presentan en las elecciones en términos del gobierno y del trabajo en el Congreso obviamente también tiene efectos en cómo funcionan los partidos en la arena legislativa pero claramente lo que vamos a ver es que las reformas que se hicieron en el 2009 tenían o intentaban tener un efecto más fuerte en esto del efecto en la contienda electoral la oferta electoral de partidos cómo modificar la cantidad de opciones y qué opciones recibe un votante en la jornada electoral aquí tienen también otra forma de dar la fragmentación del sistema la cantidad de listas oficializadas por distrito con la categoría de diputados nacionales se ve más claro lo más fuerte en la ganoja en la ciudad de Buenos Aires en la cual la conocen mejor que yo de la crisis en 2001 el máximo cantidad de listas que se haya presentado en un distrito de la Argentina desde la vuelta a la democracia muy superior duplicando en general el promedio nacional de cantidad de listas que se presentan en las elecciones para el Estado Nacional con este diagnóstico que creo que está bastante en la base del proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional se sancionó la ley 26.571 para refrescar algunas cuestiones que seguramente conocen que cambió en relación a la oferta electoral poner requisitos más estrictos para el reconocimiento y mantenimiento de los partidos la Argentina tiene una legislación bastante flexible en relación a otros países de América Latina en cuanto a cuáles son los requisitos para crear un partido en realidad más importante que eso para que se mantengan el tiempo a través de las elecciones una cosa muy importante que tuvo otros objetivos no solo no solo hacer más ordenada y más transparente la oferta electoral lo que tuvo en respecto en relación con esto fue la incorporación de las PASO con un umbral del 1,5% para llegar a la elección nacional la prohibición de las listas espejos y las candidaturas múltiples un nuevo diseño de boletas que fue la respuesta que dio al oficialismo a un pedido bastante fuerte en los partidos de oposición de ir hacia una boleta única o abandonar las boletas partidarias y después hay una última consideración que nosotros hacemos en cuanto a si no hubo algo puede haber habido un efecto no buscado del nuevo régimen de financiamiento de campañas en cuanto a una vez que solamente uno puede tener un espacio en la radio de la televisión cuando es partido que tuvo una un desempeño electoral en la elección anterior los partidos nuevos los partidos los candidatos que deciden presentarse con partidos muy pequeños pierden espacios en la radio de televisión y puede ser un efecto quizás no buscado de ayudar a que la parte electoral se mantenga más estable alrededor del tiempo que impacto tuvo en su primera implementación con esta consideración que me decía al comienzo mucho de esto puede no haber sido efecto algo de esto de la ley pero queremos decir que hay un impacto el número de partidos reconocidos se relujo levemente en la primera de las barras para la ciudad de Buenos Aires tenía 48 partidos en 2009 cuando se sancionó la ley y tiene 37 luego de la elección menos listas en competencia quizás este fue el efecto más claro de la ley en relación a la oferta electoral la cantidad de listas para presidentes fue la más baja desde el 83 y para diputados nacionales hubo una baja importante y como pueden ver en lo que está resaltado con el círculo la baja fue quizás más importante o tan importante con respecto a las PASO respecto a las PASO que los requisitos más estrictos para crear partido porque la baja como se ve es bastante pronunciada en la cantidad de listas que se presentaron a las PASO esto es la cantidad de listas por distrito quizás no es tan relevante y como les decía obviamente al estar prohibidas no hubo listas espejo ni cantidades públicas ¿cuáles cosas creemos que están pendientes en términos de este aspecto no estoy entrando en todo lo que modificó la ley 26.571 sino en cuanto a vinculado al sistema de partidos y a la parte electoral las colectoras como ustedes saben no solo no se eliminó en la ley 26.571 sino que se reglamentó por medio de la categoría de listas de adhesión la posibilidad de tener listas colectoras si bien el número como ustedes van a ver es mucho menor en términos de cantidad sigue siendo un fenómeno que creemos que afecta no solo la transparencia por lo que el votante puede ver y poder confundirse en cuarto oscuro sino también en términos de rendición de cuentas y de poesión interna de los partidos políticos la posibilidad de que siga habiendo alianzas por afuera de las alianzas que se plasman en las primarias también hay un tema que para nosotros es importante y quizás no ha sido tan discutido hasta la fecha que tiene que ver con la posibilidad que nos da el código electoral nacional argentino de hacer alianzas cruzadas algo que en general en otros países federales por lo menos en los países federales de la región y también en países federales de Europa está prohibido que es que un partido político lleve distintos candidatos a presidente en cada uno de los distritos o distintas combinaciones de alianzas que creemos que pueden también estar no sé si originando porque seguramente no es el origen pero sí no ayudando a que el sistema de partidos deje de estar tan desnacionalizado y fragmentado hace unos años en Brasil hubo un debate muy grande que terminó con la ley de verticalización de las alianzas por ver un fenómeno bastante similar al que tenemos hoy en la Argentina de desnacionalización del sistema de partidos un tema que quizás es mucho más polémico y que tampoco tenemos una posición al menos tan de consenso al interior de nuestro equipo de CIFEC tiene que ver con la posibilidad que tiene nuestra legislación que también es única para la región y para otros países federales de que los partidos de distrito presenten candidatos a diputados nacionales eso es algo que en general se le da la potestad de presentar candidaturas a los senadores por obviamente ser la cámara de representación territorial pero que también en la Argentina tenemos la posibilidad de que presenten candidaturas a las todas las semanas no voy a entrar mucho en esto aquí hay una serie de propuestas en relación al tema de la parte electoral y el impacto de la ley 26.571 que CIFEC puso a consideración a posteriori de la primera implementación de la ley hay algunas de ellas y entre ellas está que sigue estando vigente y que creemos que afecta negativamente a la oferta electoral y cómo se le presenta al votante la oferta electoral que es las boletas partidarias entro entonces a contarles a contarles un poco de lo que hicimos en Santa Fe Salta y Córdoba perdón bueno como saben la reforma 2009 cambió las reglas nacionales pero no distintas reglas electorales pero no la forma de votar evaluamos estas reformas que yo mencionaba antes aquí voy a darle las grandes como las grandes conclusiones que creemos que pueden ser útiles a la hora de pensar en una ley de boleta única para la ciudad de Buenos Aires la primera quizás ahora no parece tan revolucionaria pero cuando se discutía la implementación de la boleta única en Santa Fe Córdoba parecía que podía ser revolucionaria porque había mucha discusión en la opinión pública acerca de si los votantes iban a aceptar o no este cambio la boleta partidaria la idea del cuarto oscuro la idea del sobre es algo que la de esa impeña recorre nuestras procesos electorales por lo cual un cambio de este tipo no era un cambio menor no solo por muchas otras cosas que les voy a contar en términos de consecuencias para los resultados electorales pero también en cuanto a la opinión y las percepciones de los votantes hicimos encuestas tanto en Salta como en Santa Fe a votantes el día de la elección a una muestra grande de 1.200 y 1.500 votantes que estaban en la provincia y la primera en cuanto a esta primera conclusión que les mencionaba acaban de ver algunos números Salta y Santa Fe 95% de los votantes resultó fácil como es fácil en Salta hubo sí un efecto de la brecha digital con el voto electrónico entre generaciones porque les fue más difícil a los votantes de mayor edad y también a los votantes de menor ingresos pero en realidad en un contexto de aprobación bastante alto en Santa Fe también y en Salta una percepción muy alta de rapidez en el proceso en el proceso del carácter si hay algo importante que creo que es muy importante tener en cuenta quizás no tanto en cuanto a si uno cree que es bueno no la boleta única o la donar a la boleta partidaria sino a cómo implementarlo que es el efecto de los votos positivos en las tres provincias coincidió con la reducción de los votos positivos en esta primera implementación si la proporción de votos positivos es generalmente más alta en la elección al gobernador los nuevos sistemas amplían esta diferencia y hubo una gran distancia entre la cantidad de votos positivos para la elección del gobernador que para las elecciones legislativas municipales esto creo que es algo importante para tener en cuenta cuando disputan boleta única en la ciudad obviamente que lo encuentren lindo al sistema y esto en general pasa con votos electrónicos donde a veces hay como una especie de fascinación por la tecnología que puede llevar a pensar que bueno si a la gente le gusta entonces está buenísimo hay que hacerlo para nosotros era muy importante no solo analizar cuán lindo o cuánto apoyo había la medida sino también cuál es la sensación de confianza y de percepción de seguridad del sistema tanto boleta única como el voto electrónico en ambos casos encontramos que los nuevos sistemas no tuvieron un efecto negativo sino en general positivo en la confianza aunque esto es algo importante para contarles en Salta hubo sí un efecto negativo en la percepción del secreto del voto hay mucho más detalle de esto en los informes que hicimos de evaluación de estas experiencias pero creo que es algo importante de estas evaluaciones la tercera cosa que es la que creo que más se discute en términos políticos no es una cuestión menor tiene que ver con el efecto arrastre y la boleta la boleta única única a la cordobesa o la boleta única separada a la Santa Físima como ustedes saben cualquier reforma de este tipo aunque sea la más la más pequeña en la forma de votar puede tener o está estudiado que tiene algún impacto en los resultados electorales o que antes ese impacto es difícil de discernir y si tiene impacto en definir la contienda bueno también depende mucho de las diferencias que haya en esa elección entre la cantidad de votos pero si es cierto que tienen un impacto en Estados Unidos por ejemplo hay mucha cantidad de juicios y de jurisprudencia acerca del orden en que están los candidatos en la boleta como está confirmado estadísticamente que estar primero o estar último te da un plus en el porcentaje de votos por lo cual el tema del efecto del efecto arrastre no es menor y creo que es una discusión importante para dar la discusión estaba en general puesta en términos de boleta única trae un efecto menor arrastre que la boleta partidaria lo que nosotros tenemos como conclusión de lo que analizamos de las tres experiencias de Salta Santa Fe y Córdoba es que en realidad sí hay un efecto arrastre menor con la boleta única pero cuando se presenta la oferta en categoría separada esto fue tanto en el caso de Santa Fe como en el caso de Salta en las dos provincias hubo menor hubo más corte de boleta como lo llamaríamos en nuestro sistema actual obviamente y acá termino quizás con esta de las evaluaciones quizás no es tan obvio pero creo que es importante resaltarlo ese efecto no es automático y en el caso de Santa Fe lo analizamos mucho no es lo mismo que cada partido tiene distintas capacidades de retener el voto a través de la boleta y de las distintas categorías y también es cierto y quizás Oscar vaya a hablar de esto en el caso de Santa Fe donde se vio un efecto en el efecto arrastre o en la disminución del corte el aumento del corte de boleta también seguramente haya alguna posibilidad de que los partidos políticos en elecciones siguientes se adapten a cómo fue el nuevo sistema y por ejemplo cambien y adapten sus estrategias de campaña y sepan que hay que salir más en la foto con el candidato a diputado que lo que salía antes porque no está garantizado que porque va a estar la misma boleta entonces van a votar que los candidatos de toda la boleta creo que es difícil discernir cuánto de esto que vimos en esta primera elección es el efecto que tendría después de varias implementaciones o es solo la foto de la primera vez cuando los votantes tanto los votantes como los partidos se tienen que adaptar a un sistema nuevo y eso siempre tiene aprendizajes en el tiempo perdón que haya ido muy rápido si quieren después conversar más en detalle de algunas otras cosas quizás para finalizar estos aprendizajes y algo que me parece importante más que nada en términos de voto electrónico por a veces la creencia mágica en la tecnología si bien no analizamos percepciones de analizamos sí percepciones de confianza pero no analizamos fraude en términos de prácticas fraudulentas o de manipulación del voto no hicimos un estudio empírico de eso de la experiencia creo internacional y en general es imposible decir que un sistema o de boleta partidaria o de boleta único o de voto electrónico elimina aumenta la manipulación creo que eso hay que tener cuidado con ese tipo de creencia mágica en estos cambios porque hay cuestiones que tienen que ver con las prácticas elestrades y la cultura política que no pueden ser atribuibles al instrumento seguramente hay ciertas cuestiones y prácticas que pueden cambiarse como por ejemplo el voto cadena o algunas prácticas de manipulación del voto que tenemos hoy pero no nos creamos que entonces mágicamente cambian algunas prácticas de manipulación de influencia de presión en el voto ¿qué me gustaría poner sobre la mesa para discusión en términos ¿qué nos enseña esto? ¿qué creemos que puede aprender la ciudad de lo que pasó en otras provincias? quizás para poner un poco en contexto lo saben mejor que yo legislatura de la ciudad está en deuda con la ciudadanía en la medida en que la autonomía de la ciudad todavía no se ha plasmado en una legislación electoral autónoma no ha logrado ejercer su autonomía en este plano tan importante creemos que si bien hubo varios planteos y propuestas del código electoral desde el 96 a esta parte quizás y por el todo por la complejidad de cuestiones que hay que hay adentro es muy difícil y a lo mejor aunque no sea lo más conveniente en términos de técnica legislativa o mismo de reforma electoral y de la integralidad que tiene una reforma seguramente haya que seguir por esta lógica minimalista o de a pedacitos seguir por leyes si ustedes me preguntan la boleta única por entrar quizás más en este que es el tema que está discutiendo ahora es el tema más importante la reforma más importante que tiene la ciudad seguramente todos coincidamos en que hay otros aspectos muy importantes pendientes como el sistema electoral de la ciudad de Buenos Aires pero si creemos que es un cambio positivo y aquí si entra en nuestras consideraciones sobre la boleta única específicamente por tres motivos porque el sistema de boletas partidarias compromete la transparencia porque pone en ventaja a los partidos con más recursos porque amplifica problemas para los partidos de cohesión interna en esto yo estoy bastante en contra de mantener la boleta partidaria porque eso mantiene la cohesión de los partidos políticos creo que para discutir bastante detalle pero la boleta única no es sinónimo de destruir los partidos sino muy por el contrario es darle al Estado la responsabilidad de que pongan las partes electorales en el cuarto oscuro y que todos los partidos políticos estén en igualdad de condiciones para construir creemos y acá sé que Rafael tiene una posición distinta y en general la mayoría de los partidos políticos en la legislatura tiene una posición distinta creemos que la boleta única a la cordobesa al disminuir o al mantener cierto efecto arrastre que tenía la boleta partidaria puede ser el mejor camino en términos de garantizar gobernabilidad y cohesión en los partidos a través de las categorías nuestra propuesta está más más direccionada hacia la boleta única a la cordobesa en términos de cómo presentar la oferta y más que nada pensando en una ciudad de Buenos Aires con una legislatura muy fragmentada donde quizás la boleta única por categorías podría aumentar o amplificar esta fragmentación quizás algo sobre el voto en blanco no, eso creo que es más no es menor en términos de un proyecto de ley pero bueno quizás hay muchas otras cosas más jugosas para discutir y finalmente ¿por qué boleta única en el voto electrónico? la verdad que es una discusión también muy amplia yo te cuento acabo de tener hace unos meses mi tesis de doctorado sobre voto electrónico así que cuando defendía la tesis hace unos meses me decían bueno si querés tu tesis de doctorado sobre voto electrónico es porque estás a favor ¿no? dije no lo bueno significa que crea que voto electrónico no porque también creo que parte del problema de la discusión sobre voto electrónico es el Boco River el voto electrónico son muchos sistemas distintos muy distintos el voto electrónico pero sí en términos de lo que les decía antes del estado de la legislación en la ciudad de Buenos Aires y la falta de autonomía ejercida que tiene la ciudad creo que voto electrónico requiere unas capacidades técnicas muy complejas y que en términos de secuencia de reformas desde mi punto de vista y acá si es mi opinión para poner sobre la mesa es mucho más conveniente tener una capacidad y una autoridad electoral fuerte y propia para poder ir hacia un sistema que requiere mucha complejidad en términos de implementación bueno esto es todo y quedo a disposición para cualquier comentario gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias